Una de las más altas aspiraciones del ser humano es poder hacerse de un patrimonio. Trabajamos durante muchos años y ahorramos haciendo grandes sacrificios para poder comprar una casa o un terreno. Por eso es bien importante que no adquiramos problemas. Antes de pagar por una propiedad, debemos asegurarnos que estamos tratando con la persona correcta. Y esta puede ser una de dos. Dos, el dueño registral del bien, es decir, que la escritura inscrita ante el Instituto Catastral y Registral del Estado de Coahuila esté a su nombre, o bien un vendedor o tercero que ostente un poder otorgado ante notario público que cuente con facultades de dominio sobre ese inmueble. También pudiera darse el caso que el propietario del bien sea una persona moral. En ese supuesto, el único que puede enajenar el bien es el representante legal de la misma, siempre y cuando la Asamblea le haya conferido actos de dominio. Otro escenario que pudiera configurarse es cuando el dueño registral del predio que se pretende adquirir ya haya fallecido. En ese caso, el albacea de la sucesión es el único que pudiera vender la propiedad con la aprobación del resto de los herederos. Es muy importante que cuando revisemos los documentos que la parte vendedora ofrezca, cotejemos que los datos de la escritura coinciden con los del inmueble. Hay que solicitar ante el registro público un certificado de libertad de gravamen actualizado y verificar que se encuentra el corriente del pago del impuesto premial. Comprar un terreno o una vivienda es uno de los actos más importantes y trascendentales en la vida de las familias. Hagámoslo con responsabilidad y con orden. No caigamos en la trampa de defraudadores por desconocimiento o por querer hacer las cosas a la carrera. Es nuestro patrimonio y el patrimonio de nuestros hijos. Te saluda tu amigo Enrique Martínez. Que tengas un excelente día.